Bueno gente, aquí trago un gameplay de Altaria 7 y bueno, vamos a ver un poco a... A tomar decisiones más, vamos a jugar en el modo arcade a ver qué tal. Vamos a jugar en el modo arcade... Gente, perdón, no sé si no se me ha escuchado. Pero... En este video lo que vamos a intentar va a ser jugar en el modo arcade. Vale. La de izquierda como siempre. Séptimo torneo... A ver, no sé con cuál jugar la verdad. Modo arcade... Vamos a jugar con Jack7, ¿por qué no? La cañita que... Me lo he comprado hoy el juego, me lo he pasado al modo historia, me queda la misión especial. Me falta la misión de... O sea... Me faltan las misiones de... De... De individual de cada luchador. Y luego aparte, también en la... Misión especial de... Akuma. Que es el... Personaje del Street Fighter que han metido aquí dentro. Este soy yo. Y esa es la putilla. Round 1. Fight. Buah, este... Buah, espérate. Este es uno de los pedazos de ataque es el... Míralo, míralo, míralo. No me quiero jugar el Rage de este. Ahora metí un nuevo ataque especial que se llama Rage. Y cuando tienes poca vida, le haces... Le das a R1 y pues te da como... Hace como más vida. En comparación a otros combos. ¿No? Me encanta el T-Jack7, el diseño. La verdad es que está guapísimo este. Está... O sea, le hemos... Como hagamos perfect, chaval. Menudo perfect, chaval. Antes lo digo y antes lo hago. Madre mía. Se estampó contra la pantalla. Va a ser lo que aguantemos básicamente esto. A ver contra quién nos toca. Eh, eh, eh. O sea, contra King. Viejo amigo. No ha metido Armor King, lo cual me cabrea bastante. Vale. La verdad es que me encantan los Tekken. Me pasé en su tiempo en la PSP el 5 y el Tekken 6. Enteros. Con cada personaje de su historia. Vale, a ver. Vale, ya no sé. Ese combo menos había de los antiguos Tekken. Y luego aquí había uno que era... Y luego como era el... Esto. Eso es. Eso quería hacer. Aquí ya veo... Combo si ese quería hacer. Y luego... Luego me unía a uno que era... Era el círculo... No estoy intentando averiguar... Así ese quería hacer. El cuadrado... Era en plan cuadrado triángulo... Cuadrado... Cuadrado triángulo... Bah. Da igual. Le hemos reventado la boca igualmente. Dentro de nada nos presentaremos el modo arcade. O sea... Antes... Los dos últimos luchadores son... Heihachi Mizuma. Y el último de todos es... Kazumi. Que es la madre de... De Jin Kazama. O sea, no. De Kazuya. Heihachi... Kazumi... Básicamente son... Padres de Kazuya. Eh... Kazumi es la que llevaba por toda el gen diabólico. Y así es cuando... Nació Kazuya. Y Devil Jin... Es el... En teoría es el... El que tiene el... El portador del gen diabólico... El portador del gen diabólico más poderoso de todos. Vale, a ver. A ver, a ver. A ver, no me andes con mariconas. Una chica no me va a ganar. A ver. Vamos a hacerle el combo este que me encanta. Ah... Nunca me sale, tío. Date. Espera aquí. Quiero hacerle lo de... Ya está muerto, chaval. Los combos de este son fáciles y revientan bastante. Básicamente el Jack. Que me ha encantado este Jack, tío. Date. Vámonos, chaval. Hemos reventado la puta vida. Pero vamos a hacerle ahora... Quiero hacerle el maripili este. No, píralo, píralo. Agárrala, agárrala, agárrala. Nunca me da tiempo en plan a agarrarla, hostia. Vale. Ah, ah. Puta. Quiero que me quite algo de vida. Nah, mierda. Quiero que me quitase un poco de vida. Un pixel. Simplemente para el hecho de hacerlo rage. A ver qué tal. Mira, mira que pico. Pongo Heihachi. Este es un combate más y nos pasamos el modo arcade ya. Heihachi Mishima. Mishima pone Mishima Dojo porque se llama el sitio donde vamos a pelear, básicamente. Entonces no sé qué poder tiene. No sé por qué tiene el... ¿Por qué no tiene el gen diabólico? Si en teoría su padre sí lo tiene, ¿no? El Jinpachi Mishima. Jinpachi lo matamos en el Tekken 5 con... La PSP. Al menos, eh... Cada uno lo mataba... O sea, según con qué personaje lo matabas, el final era destinto. Eso me acuerdo. A ver, hostia, hostia, eh. El Heihachi, eh. Está poniendo duro este. A ver, hostia, Heihachi, eh. No nos seas cabroncete. ¡Oh! A ver, este... El truco está de... Cuando es un personaje ahí... Aquí, aquí, aquí. No, no me ha dado tiempo a hacer el Rage. Rage de Jack tiene... Pinta de ser muy épico, eh. La verdad, no nos vamos a engañar. Vale, vale, vale. Vale, vale. A ver. Cada Tekken, básicamente, el Jack va mejorando. En el Tekken 1 era Jack. Hasta el Tekken 7, que se llama Jack 7. Porque es un tío que, en teoría, murió. Eh... Estuvo a punto de morir a la deriva de la muerte, pero... ¡Hostia! Akuma. Hostia, no me jodas que tenemos que reventar a Akuma, tío. En otros personajes, dependiendo de cuál eliges... Era... Kazumi esta, ¿no? La... Sí, eso es, Kazumi. O sea, Akuma, tío. El de Street Fighter. Este. Mira. Quería luchar contra él a ver si tocó. Pues mira, aquí lo tenemos. Hostia, chaval. Dime que desbloqueo este templo, por favor. Está guapísimo. No, ya lo tenemos. Tiene los ojos distintos, ¿no? Sí, tiene los ojos distintos. Sí, tiene los ojos distintos. Wow, hostia, eh. Está... Está... Está rotísimo el cabrón, eh. A ver, a ver, cabrón. Hijo de... Eh... 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 No me seas. Arakuma, eres un mierdas, todos lo sabemos. Venga, por favor. No, no, no. Oh, oh. Oh, dime... Dime que puedo hacerte el... ¡No! Tío, quería hacer el puto rage de mierda. Como me revientes la boca, cabrón. O sea, cabrón, te... Te lo vas... A ver, a ver. Hostia, pero... Es que no me deja respirar el cabrón. A ver... A ver, vamos a pillar la lista de movimientos de Jack. Eh... Vale. Eh... Tornado punch... Vale. Ah, vale. ¿Qué es del tornado punch? Tornado punch, venga. No, pero déjame hacer la mierda. Oh, oh. Vámonos. No, míralo. Míralo, míralo. Wow. Madre mía. Eh... Pues sí ha sido para tanto, eh. ¡No! Tío. Debería... Continuar, sí. Continuar, continuar. Venga, a ver. Esta vez sí que lo reventamos la boca. Tampoco está tan jodido, o sea. Habéis visto, o sea. Hijo de puta, da coma, joder. Tiene el mismo rage que Heihachi. Ahora, en teoría, según la historia, a este tío le meten aquí porque... A ver, está el spoiler. Eh... Le meten aquí por la cosa de que... Kasumi, la esposa de Heihachi, le manda a este que mate a Heihachi y a Kazuya. Porque tiene... Porque no sé qué de que van a hacer destrucción y todo eso. Es que... Lo digo porque me he pasado ya la historia. No es coña. A ver... ¡Hostia! 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 Es... Es un cabrón de mucho cuidado, eh. Puta, Akuma de los cojones, tío. ¡Akuma de mierda, tío! ¡Akuma... Akuma matata. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Le hemos enganchado bien, muy bien. Muérete, muérete, cabrón. No me quedas. ¡Vámonos! En tu cara, Akuma, chaval. Le hemos hecho todo el combo, eh. A ver... ¿Qué es Jack7? Es la séptima mejora, chaval. Casi hace una década de Jack. Cadáver. A ver, hostia. ¿Pero qué dices, chaval? El rake... ¡No, tío! ¿Pero qué me estás comentando, tío? ¿Qué es la final? ¡Vámonos! Hostia, cabrón. ¿Pero qué dices, tío? Pero es que... ¡Míralo! Pero es que... Es muy grande. Es muy pequeño para mí este cabrón. A ver... Muérete, por favor. Ahí, ahí. ¡Vámonos! Vale, vale, vale. Le hemos quitado bastante vida. Vale, 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 vale. A ver... No, por favor. Dime que no. ¡Vámonos! Por fin. Por fin te mueres, cabrón. Lo que me ha costado. El... El próspero inevitable. Muérete, muérete. Ya está, vale. Le hemos reventado la boca. Ah, que hay otra escena de créditos. Vale, a ver. O sea... Vale, en un día... En menos de un día me he pasado ya... Casi el modo historia. Por no decir que ya me lo he pasado porque... Lo otro es extra, es añadido, sin más. Y... Y pues la cosa es que... Me he pasado el modo historia y el arcade. Ya está. Pero el arcade es lo más fácil de todo. Eh... ¿Jugamos contra Akuma? Venga, va. Jugamos contra Akuma. ¿Cómo que game over? Ah, vale. Sí que ahí ya me lo he pasado. Básicamente, ¿no? Objeto de personalidad contra tu destino. Mira quién ha venido... Objeto de personalidad obtenido... Un millón. Está bien, un millón. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Un millón. Vamos a personalizar, ¿no? Personalizar personajes... A ver, a ver, a ver. Tendré tres millón... Cuatro millones, ¿no? Ahora, básicamente vamos a personalizar a... A Jack. Aquí está, majete. Mirad, o sea, mirad cómo le he puesto al cabrón. Le he puesto a Tower Powered. Flipas. Yo quería la cabeza esta. Es que quiero esta cabeza, tío. Cómo me... Cómo me... Me la sube, tío. Es que esta cabeza, tío, es la hostia, tío. Es la puta... A ver... Las gafas me la suban bastante. Que te voy a... No te voy a mentir. O sea, flipas con este pavo. Y los pantalones. Yo quiero, eh... Con los pantalones yo quiero de... slice later. Tú, tú... Está guapo, tío. Ústia, me encanta este traje, tío. No sé cuál pillarme. Buah, pero es que es muy parecido al otro, la verdad. Hostia, esto está guapo, tío Pero no sé, no me dice Nada, no me dice nada A ver, el Akuma no, yo quiero pillarme al Devil Jin Mira, mira Mira qué guapo la personalidad, por favor, chaval Por favor, mira Mira, lo he puesto como en el Tekken 5 Pero ahora vamos a comprarle algo El cheto, ¿no? Va a pillarle esto, tío Me encantan esos cuernicos Metalero, ¿eh? Cómo mola esto, ¿no, tío? Está guapísimo, tío Cómo me encanta esto, tío Pero es que está guapísimo, tío O sea, se la curan un huevo, chaval Pero yo creo que me va a pillar este O sea, es lo que mejor Básicamente, o sea, lo que mejor le queda O sea, tengo 2 millones de dinerico Podemos gastarlo en más cosas Vamos a darle a tope O sea, a ver, dime Dime que esto me lo han andado O sea, en serio En serio me lo estás comentando ¿En serio me lo estás comentando? Are you fucking kidding me? Are the Yoshi Michu este No, a Jin Vamos a personalizar a Jin Venga, va A Jin Es que nada me convence Hostia, este pelo está guapísimo, tío No me jodas que no está guapísimo este pelo, tío Cambiarle el pelo de color ahí Hostia, igual le he cambiado de color el pelo, ¿eh? Fíjate lo que te digo Hostia, chaval Qué guapo, ¿no? Azul le voy a poner, chaval Hostia, me encanta el pelo, ¿eh? Así Vamos a cambiarle la ropa, ¿no? De color Esta misma, ¿no? En croma Así doradito, ¿no? Así como doradito Así doradito Me encanta doradito A tope Yo qué sé Por poner algo Así, hostia Así me goza, tío Está guapísimo así, tío Vamos a ver si podemos Quierar algo más Yo quiero lo de Mierdas esto Qué mierda de pantalones es En serio, tío Esta mierda vale un millón, tío O sea Ojo Con barba En serio Eso tengo que conseguir los suministros Esa puta mierda Es que No hay nada que realmente digas Vale, a ver Una rana, tío Está guapísimo así, tío Me encanta Me encanta Buah Cómo me la sube, tío Cómo me... Va, ya está perfecto, sí Miniatura Buah Es que está guapísimo, tío Me encanta Así tal cual O sea Voy a personalizar a Kazumi 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 No No sé si en japonés le dan el... El apellido del Mario Pero no sé Kazumi Kazumi O sea Pero qué es esto, tío Eh, pues el rollo este le va bien, eh Le queda guapo, eh Miradla, miradla Parece una reinona Ahí Ay, guapos Esto Es que esto Esto es lo más curre que pueda haber en la historia Tío A ver No me gusta esto Miradla, miradla, miradla Miradla Qué sexual, chaval Está buena la cabrona, eh Flipas Ojo Ojo de campechana Esto está guapo, tío Hostia, igual le compro un conjunto en plan No, quiero comprarle el conjunto en plan Luchadora de... No, no, quería comprarle el conjunto de arriba Que le hacía como... Este le queda guapo, eh Pero no sé No me convence, la verdad No me convence Que es suya, mi cima Alcazuya A este hay que... Hay que tunearlo a tope alcazuya A ver No me gusta ninguno de esos gorros Le queda mal todo A este Le queda mal Le queda mal Le queda mal A ver, tres mil... Trescientos mil Ah, vale, vale Pero en realidad decía yo que valía muy caro el trescientos Hostia, esto le queda guapo, tío La verdad Hostia, esto me encanta, tío Me pone a tope esto, chaval Pero no sé Es muy típico De kazuya, ¿sabes? Es lo mítico que dices Kazuya, esto es tuyo Pues no quiero algo así, tío O sea, en serio En serio, tío Es que qué mierda de trajes son estos, tío La verdad A ver, yo quiero algo en plan... Esto me lo pone a tope, chaval Y luego pantalones Yo quiero los pantalones En plan de... No, yo quiero en plan... Ah, está guapísima así, tío Hostia, le quedaría bien en rojo, ¿no? Eh... Devil Jean Devil Jean, tío No, a Jean... A Devil Jean lo quiero personalizar distinto A ver, a ver Vamos a darle Vamos a darle caña Devil Jean A ver... Ropa de arriba Esto le queda guapísimo así, tal cual, chaval Yo quiero comprar algo en plan cheto, tío No hay nada que digas en plan... Es una mierda, chaval O sea, no me jodas Hostia, es que este está guapísimo, tío Pero me tiene que tocar los suministros esos raros, chaval Ahora vamos a ponerle esto, ¿no? Lo de aquí Pues esto Pero... No, mejor esto Ahí está Eso es, tío Buah, no Vamos a hacer una cosa Vamos a colocarle esto, chaval Y vamos a hacer una cosa guapísima Ya veréis, ya veréis Vamos a... A ponerle esto, ¿no? Así, perfectamente, chaval Luego vamos a tunearlo a tope, ¿no? Espera, sí Vamos a colorearlo Ponerlo blanco, ¿no? Eso es, a tope Blanco, blanco, a tope con el blanco Ahí está, eso es Blanco, a tope, color blanco Blanco, tiene que ser blanco, blanco Blanco, blanco, blanco Pero blanco, blanco, vamos Color blanco, blanco Eso es Ahí está Ahora vamos a darle a los pantalones estos Blanco, blanco, a tope A tope con el blanco, vale Blanco, blanco, blanco Tiene que ser todo blanco Blanco, blanco, blanco Blanco a tope No sé qué he cambiado, pero vale Llevará el pelo El pelo, el pelo, el pelo, el pelo Por favor El pelo Hostia, puede estar guapísimo esto No, no me gusta esto, tío Ahí vale Ahí está el pelo Vamos a ponerlo blanco, chaval A tope Ahí blanco está Ahí está, blanco Pero yo quiero cambiarle las alas De color, tío ¿Cómo le puedo cambiar las? Buah, está guapísimo Así me encanta, tío Pero las alas, hostia Quiero cambiar las alas De color Que está guapísimo así el yin, tío Me encanta este yin, chaval Bueno, gente Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a jugar Galería A ver, galería Tenemos un millón de dinero ¿Qué podemos comprar aquí? A ver El Tekken 2 El Tekken 3 Nah Vamos a pillar algo potente Tekken 6 Un millón, o sea Dos millones Vamos a despilfarrar el dinero ¿Por qué no? Total Es sin limitar las monedas Venga, va Desbloquear todo O sea, todo 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 Comprar Ah, vale Sí Vale, ya está A ver Vamos a ver diferentes finales Que hay aquí, ¿no? El primero Es el final de Vamos a ver el final De este Pantena completa Este es el final De Viljin Hostia, que me encantaba Y ahora es cuando viene la pava, ¿no? Esta Y te quita el orbe En teoría En teoría ahí Deviljin muere, ¿no? Pero luego resucita No sé Es algo extraño Ah, sí Ahora es cuando se destruye Todo el El templo Con Jin ahí Ahí puesto Como un monigote Pues ya está Vale, hostia Espérate Hostia ¿Qué final quiero ver yo, tío? ¿Este qué final es? ¿El de Kazuya, no? ¿Qué final no he visto yo, tío? ¿El de Lars? Creo que no lo he visto A ver Este no lo he visto, tío Este no lo he visto, este final Me ha tenido que gastarme un millón Pero ha merecido la pena, la verdad Con todas estas cosas Se puede hacer una película entera O sea, vas juntando todo Y te llega un metraje largo, ¿eh? Fuera coñas O sea, juntas remasterizado Con buena calidad de imagen Suena en una película Con todas las cinemáticas No sé por qué lo han hecho todavía, la verdad Cambiando alguna tontería A alguna escena o algo Estaría bien Es una película En todos los temas En todos los temas Resumiendo un poco Porque llegaría más de dos horas Con todo Juntando todo Ah, sí, bueno Este es el final de Lars Está guapísimo este Ya lo he visto este Sí, ya me acuerdo Ya veréis, ¿eh? Veréis el puto amo a Lars Estas son las Tekken Force No son los mismos No son los mismos El mismo equipo que Que Lars Porque Lars Usa otras Tekken Force La resistencia Básicamente El Tekken Force Es de la G-Corporatio No Sí, creo que si de la T-G-Corporatio No es de la Mishima Saibachu Eh, pues Por otro lado está la colaboración Mishima Saibachu Contra la G-Corporatio Por otro lado está la resistencia Que la controla Jhin Kazama Y una vez muerto Heihachi Pues Básicamente Jhin Que tiene La colaboración De Mishima Saibachu Porque ha muerto Heihachi Supongo Que se unirá A los demás Para matar a Katsuya Ahí está Puto amo a Lars Chaval Puto amo tío Mira, mira Mira como desviar el Mishima ¿Es el puto amo o no? El puto amo es increíble la verdad Nadie puede colar chaval Estos son sus compañeros Hostia El robot Este es el robot Que tiene una inteligencia artificial Súper potente Pero que Aquello que puede llorar y todo Tiene sentimientos y todo Pues le ha creado la La ONU Le ha creado esto Para defender Para que tenga sentimientos Y mierdas así A ver El de que en 5 A ver Por 250 mil O sea, tampoco vale Tanto, eh Madre mía A tope No, espérate A ver Hay un modo de comprar todo Comprar 166 artículos Imágenes de esta categoría Todas las cinemáticas Tengo todas, ¿no? Tengo todas, ¿no? Ah, qué guapas, ¿no? Las imágenes Vamos a dejarlo de tontería Bueno, gente Espero que os haya gustado El Tekken 7 La verdad Hicimos robas o menos cosas Vamos a jugar ahora En línea Algún combate, ¿no? Espero que os haya gustado Lo que hemos visto Vamos a continuar Tranquilos Jugar en línea Partida igualada Vamos a buscar O sea, con Gente de nuestro mismo nivel Calentamiento ¡No! ¡Bruас a volver a Vamos a darle Vamos a darle caña Vamos a darle caña a tope A tope power Tiene todos cristales que son Buscando al rival, vale Madre mía Vamos a aprender unos combos, ¿no? A ver Es un combazo, espérate Lo derrobo Espérate Básicamente Se hace ese combo Una puta hostia esto, tío Ese combo es la hostia, tío Siempre me ha encantado de build-in, ha sido uno de mis personajes favoritos Joder, hostia, que busque ya el rival El icono japonés que veis ahí debajo de beginner es el símbolo que he puesto yo de mi usuario de Playstation No es porque sea el Tekken, ya os lo digo Ahí, la barra de vida lo que veis como metalizado o así es porque lo he personalizado yo Ahora lo puedes personalizar, la parte de la barra de vida, el margen Madre mía, ¿cuánto tarda en buscar, eh? Bueno, vamos a jugar sin conexión Duelo Vamos a darle caña, ¿no? Ah no, que esto es un duelo, vale Joder, hostia, no quería hacer esta mierda Vamos a darle a tope Eh, sin conexión Combat del tesoro, venga, va Vamos a jugar con Akuma, ¿no? Akuma Ah, vale, joder, pensé que no me podía elegir Eh, vamos a jugar con este Con gigas No con Akuma, no con gigas Nunca vi, no sé cómo va su sistema de combate, la verdad Es como un Jack, ¿no? En teoría Se parece a Vayne, el enemigo de Batman, la verdad Flipeth Vale Hostia, la bajada de frames máxima, chaval Lo estoy viendo en YouTube así como ajada de frames Es que a mí también me está dando la Play 4 Pro, eh Y es la Pro encima Hostia No jodas Pero que esta no la tengo, tío Esta lucha ahora te juro que no la tengo, eh Esta es un DLC No va a coña, eh Que la tienes que reservar para tener este personaje Y me toca aquí, que hijos de puta Cómo me restrigan en la cara que no tengo este personaje A ver, tampoco es la gran cosa, eh A la mierda Pero pues está bien el gigas este de mierda, eh Me encanta Es como un Jack alternativo, ¿no? Me encanta lo del tema de los tentáculos, esto le da un roide ahí interesante, ¿no? A tope A ver, a ver Hostia, eh Cuidadín A la mierda Ya, ya estás muerta A ver qué me dan El tesorito El tío a noveno puesto ¿Qué me ha dado? A ver qué me das Pues vaya mierda, marda Siguiente combate, vamos a darle Al gorro que nos toca Cómo mola, ¿no? Esta musicota Pantamida Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle Vamos a darle En realidad hay nueve Tekken Porque hay Del Tekken 1 al 7 Y luego hay el Tag Tournament Y el Tag Tournament 2 Ah, bueno, no 10 Contando el Revolution Que era gratuito para Play 3 Pero eso es una mierda Porque no Tenías que desbloquear Jugando a los personajes Era un coñazo Cuando el Dain y algo así Mierda Ay, Dios Oh, oh Vámonos Déjame hacerlo Vámonos, chaval Vámonos Vámonos El Super Vamos, haz el Super A la mierda Vale, a ver Espérate Vale, le hemos reventado La boca Fácil Básicamente con el R1 Cuando tenemos poca vida Hacemos el Super Ataque ese Y está guapísimo La verdad Cómo te amo Yigas Vas a ser mi main Ya verás En el Tekken 7 En el juego online Estás que no uso Este personaje Vamos Lo saben los chinos Eso A menudo musicote ¿No? Madre mía El Akuma El Akuma Va A este le voy a reventar fácil Vale Vamos a darle Este es como un Jack La verdad Me encanta la mierda Mierda de las que tiene Y no entiendo el sentido De por qué tiene Esas mierdas ahí Esos tentáculos raros Pero bueno Fuck it Hostia, Dios Me cago en su puta vida Dios Vale Espero que no me uses El Rage Por favor El superataque Cuando tienes poca vida No Mierda Me está usando el Rage Ah No te ha salido Todo porque estaba agachado Madre mía Puta Akuma Venga Dame el roto Sérdico Tendido a 7Q 30.900 Bueno gente Esto ha sido todo Quería mostraros Simplemente un poco El Tekken 7 Por encima Hemos visto Más o menos Los modos de juegos Que hay El modo historia No voy a hacerlo Por si Quiere jugarlo tranquilamente La verdad Es bastante corto Quitando Las historias Individuales De cada personaje Y La Misión Adicional De Akuma Que es jodida Pero todavía no me lo ha pasado Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta la próxima Adiós